Haber nacido en Paraguay, en un pequeño pueblo que está a 50 minutos de Asunción, ha marcado todo mi trabajo de alguna manera, porque una parte de mí quiere vivir en un lugar, en una zona como más rural de alguna manera, y la otra parte quiere vivir en las grandes ciudades. Haber decidido también vivir en Bolivia ha marcado mucho mi trabajo, es un país que siempre me llamó la atención, me dio mucha curiosidad conocerlo, Paraguay es un país bilingüe, que hablamos español y guaraní, y mucho de ser guaraní he aprendido viviendo en Bolivia. Bolivia y Paraguay comparten muchas cosas, mucha parte de su historia, por ejemplo, una guerra del Chaco de 1932 al 35, comparten este Chaco territorio que una parte está en Bolivia, bueno en Argentina y en Paraguay, y largas dictaduras, entonces hay como muchos muchos momentos de su historia como países muy compartidas de alguna manera, y que todos esos temas siempre fui como abordando a lo largo de mi trabajo y se ve en mi cuerpo de obra. Yo creo que uno de los elementos más importantes formalmente y conceptualmente en todo mi trabajo ha sido como el tejido, un tejido que fue articulando de alguna manera todo mi trabajo, este tejido por un lado físico, este tejido que tejen en las comunidades por un lado, y por el otro lado es así como tejido social de alguna manera, que ha sido como muy importante, y que fueron así como mezclándose, y que fueron así como articulando, encontrándose en algún momento, luego separándose, eso ha sido como fundamental. En el momento en que he llegado a Bolivia, he hecho una investigación, una larga investigación de unos años sobre los textiles en Bolivia, y eso ha sido como el inicio de alguna manera también de una línea de trabajo y de una búsqueda plástica y conceptual. Bolivia ha entendido la importancia para las comunidades, el tejer, el hecho de tejer, y el hecho de trabajar el tejido desde el punto de vista conceptual y para las comunidades. Las comunidades no pueden separarse de esos tejidos y te van contando su historia. Toda la historia, en el momento en que nace un niño tejen, un tejido que se llama guayo, que sirve como para transportarlo donde está prácticamente la historia de esa persona que viene a la vida. Entonces, es un elemento fundamental en la vida de estas comunidades, y creo que a partir de eso se fue construyendo y fui trabajando esta idea de tejido. Me ha interesado mucho poder ahondar e investigar sobre la espiritualidad de quien habla, por ejemplo, los oraníes de alguna manera, su lengua, de haber entendido esta cultura de alguna manera oral, que para mí es muy importante y que siempre ha sido como punto de partida de mi trabajo. Yo creo que al ser paraguayo y vivir en Bolivia siempre ha sido como un reto de alguna manera, porque implica muchas cosas, son países así como tan iguales, pero tan diferentes a la vez, desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista como del mestizaje. Eso también a mí me interesa muchísimo cómo se encuentra todo lo que es el arte indígena con lo popular y con un pensamiento contemporáneo que evidentemente está muy anclado en las culturas originarias. Bolivia tiene 36 comunidades indígenas, comunidades originarias de alguna manera, y con ellos vivimos día a día. No están aislados, están con nosotros en nuestras casas, están con nosotros en las ciudades, nos encontramos, dialogamos, es una comunidad, es un pueblo que camina mucho, es un pueblo así que baila, es un pueblo que siempre reclama sus derechos, es un pueblo que marcha. Y ese movimiento es muy importante y de alguna manera se puede ver en mí, no solamente en mi proceso de trabajo, sino también como manera de relacionarme con esas comunidades. Con respecto a esa presidencia ,, l'as Un... Tu presidencia, Eres ratizados, nunca se puede ver en mí, se puede ver en mí, por lo que se puede ver en el momento,